Raúl, Raúl, a quién, a quién, a quién. Amada miña, quiero cantarte, brindarte el alma en esta canción, porque yo quiero que me comprendas. Que con el canto mato el dolor, pedime vida que no te olvide, pedime el cielo, pedime el mar, pero si pides que yo no cante, en vez de amarte te he de olvidar. Si tú naciste para quiéreme, como te quiero tú me querrás, con mi guitarra me conociste, con mi guitarra siempre andaré, y no me pidas que yo lo olvide, porque en mi vida nunca lo haré. No me reproches porque yo canto, que con el tiempo tú lo verás, que no me puedes privar que cante, un desengaño tú llevarás. Pedime todo lo que tú quieras, pedime el cielo, pedime el mar, pero si pides que yo no cante, nunca en la vida lo lograrás, si tú naciste para quiéreme, como te quiero tú me querrás. Como te quiero tú me querrás, con mi guitarra me conociste, con mi guitarra siempre andaré, y no me pidas que yo lo olvide, porque en mi vida nunca lo haré. ¡Gracias! ¡Gracias!